Nos encontramos en la institución educativa especial Agustín Evans. Vamos a conversar con la directora, la señora Bebelú Godfrey, para que nos dé un alcance. ¿Qué le parece el alcance que le ha venido a dar el profesor Jaime Loarte con respecto a la campaña médica de salud mental? Profesora, buenos días. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta campaña que se va a realizar y que ya tiene conocimiento el día de hoy usted? Agradecida por la visita del jefe de la UBAPE, del profesor Jaime. Y gracias a él, nosotros estamos muy contentos porque va a ser de gran ayuda esta campaña porque hay muchas familias que necesitan este servicio de los psicólogos y de los psiquiatras. Porque ustedes saben, la salud mental ya aparece desde los problemas emocionales, de los problemas en casa y a veces no los podemos solucionar por situaciones económicas. Entonces hago un llamado a todas las familias, a los padres, a las madres, incluso estudiantes, para que acudan a esta campaña que se va a llevar a cabo el 9 de junio en las instalaciones de la UBAPE que queda en el complejo deportivo. Yo creo que es de una gran ayuda y es una oportunidad para todos nosotros para acudir y para poder estar al servicio de estos profesionales que vienen a CASMA y no hay que desaprovechar estos momentos en que todos requerimos de una orientación, de unas pautas que nos van a hacer dichos profesionales. Estoy muy agradecida y yo creo que mis madres de familia, mis estudiantes incluso necesitan de estos servicios. Profesor, este es un trabajo en coordinación UBAPE, la Municipalidad Provincial de CASMA, la Gerencia de Desarrollo Social que siempre está al pendiente para que puedan ustedes tener los beneficios que a través de las gestiones de la Municipalidad se hacen y gozar de todo esto, como en esta ocasión de esta campaña médica mental que es de mucha, pero de mucha importancia para ustedes. ¿Qué le parece que el municipio esté trabajando todo esto? Yo creo que sí está muy acertada este tipo de servicios porque a veces, como digo, no se ven, no son obras de cemento y eso, pero sin embargo estamos, de esta manera el señor alcalde y todo su comitiva realmente están preocupados por la salud mental porque vemos tanta gente que muchas veces hasta llega a una situación de hospitalización porque no se trató, no se hizo la prevención o no se hizo el seguimiento, el monitoreo de estas personas, incluso de nuestras familias, de nuestros padres de familia. Yo creo que es una gran oportunidad que le digo y es acertada esta gestión que está haciéndolo en estas campañas que cada vez al año se viene dando. Bien, la profesora directora de Agustín, Bebeluy Godfile, muchas gracias profesora, ya está el profesor Jaime Lobarte para coordinar con respecto a esta campaña, en breve también coordinará con las profesoras y cómo se va a llevar a cabo esta campaña médica de salud mental. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda, en cualquier momento tendremos más información de lo que esté ocurriendo a través de las diferentes áreas de la Gerencia de Desarrollo Social para informarles y ustedes estén al tanto de lo que pasa en el ámbito del apoyo y la ayuda social que tiene Desarrollo Social, el área que está dirigida por la ingeniera Olivia Longobardi. Será hasta cualquier momento con más información. Muchas gracias. Gracias profesora, bien, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 está bien. Gracias profesora, bien, está bien.